El planeta se nos está calentando, estamos cambiando el clima, estamos cambiando el ciclo del agua, estamos deforestando los bosques, estamos acabando con la biodiversidad y nos estamos quedando solos. Y estamos diciendo que tenemos un millón de especies en peligro de extinción y todavía en esa lista no nos hemos metido nosotros, en esa lista roja, pero casi que los que vamos encabezando esa lista somos nosotros. Música 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 Música